Me caí de la luz de tierra, como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida compadre, esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos, de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo destino, y corriendo los esconderes llevó copas Me colmó todo el cuerpo de beso, y abrazada la voz, conmigo lloró Preguntaba que yo le pidiera, que persona que ella me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí, pues ya sabes hasta dónde compadre Y tirarme a matar de verdad, y olvidar a una ingraza perdura Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo destino, y corriendo los esconderes llevó copas Y a través de esta noche, me colmó todo el cuerpo de beso, y abrazada la voz, conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera, que persona que ella me aventó No le pude decir nada, solamente pensé en la maldad Pues me subí, pues ya sabes hasta dónde compadre Y tirarme a matar de verdad, y olvidar a una ingraza perdura Que en mi cara me supo engañar